hola cómo estás bueno quizás si me seguís por redes sociales sabes que yo formo parte de una ONG que se llama Donarte Argentina en esa ONG sostenemos a centros comunitarios en zonas vulnerables del conurbano y por eso habitualmente tengo mucho contacto con niños además de porque fui docente durante casi 20 años hoy quería justamente hablarte de ellos de los niños de eso que es un desafío dentro de la cuarentena qué hacer con los niños porque a veces todos los planes que tenemos se nos dan vuelta patas para arriba con ellos porque claro justamente los niños no son predecibles en eso bueno lo primero que tengo para decirte no es una novedad casi nada de lo que te voy a decir es una novedad pero lo primero que tengo para decirte es que en primer lugar los chicos te miran nos miran más que más que escucharnos de nada vale que le des enormes sermones de nada vale que te la pases hablando una y otra vez porque van a mirar lo que estás haciendo vos y si vos no te sacas el pijama de durante todo el día y si vos no te pones el despertador no te pones a hacer aunque sea una mínima rutina de trabajo algo para hacer ejercicio algo de lectura y un poquito menos de pantalla ellos van a hacer lo mismo porque te están mirando me encuentro me comentan situaciones como opuestas en unas se deja la libertad absoluta y de repente los padres terminan padres madres terminan agotados con la energía de esos niños y por el otro lado gente que siente que tiene que ser como una especie de sargento y darles más tarea y ponerles más cosas y ponerles obligaciones en realidad deberían ser un reflejo de lo que hacemos nosotros desayuno en familia nos despertamos desayunamos desayunamos algo saludable lo más saludable que podamos nosotros que podemos hagámoslo hay niños que están en situaciones mucho más desayunas mucho más desayunas entonces luego de eso vamos a tener un espacio un tiempo para las actividades de colegio las actividades que nos mandan desde el colegio pero vamos a tener recreos también y en los recreos se juega y en los recreos a veces se juega solo y uno a veces se aburre saben que el aburrimiento es algo sumamente valioso es una oportunidad porque hace que nuevas conexiones neuronales en las cabecitas esas creativas que son como una gran esponja aparezcan y uno está cerca para que ellos no estén en situación de peligro entonces con eso ya nos quedamos tranquilos pero no sé papel de diario a mano papeles de revistas una plasticola palitos de helado bombillitas lo que haya aprovechamos a limpiar esos cajones que estaban un poquito llenos de cosas que ya no usábamos y se los damos para jugar no importa que parezcan no importa que no sean juegos maravillosos y sofisticados no eso es lo que va a activarles su propio ámbito creativo su propia expansión 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 de pensamiento expansión de ideas y si iba a haber momentos en que el niño te puede decir ay papá me aburro mamá me aburro bueno hay que buscar actividades hay que agarrar un libro está bien quizás van a tomar la pantalla cualquier dispositivo más tiempo que otros días pero lo concreto es que también le podemos poner una un tiempo límite y decirle bueno ahora vas a mirar 15 minutos o vas a jugar un jueguito en el celu 15 minutos y después vamos a ver qué armamos con esto que nos ayuden a cocinar hacer masas hacer galletitas las galletitas para la merienda realmente si le podemos poner una rutina también ellos nos van a ayudar en nuestras rutinas porque eso es lo que sucede porque en los momentos de confinamiento de reclusión eso es lo que nos pasa perdemos las rutinas entonces lo mejor que podemos hacer es empezar a cambiar nosotros de esa manera hablándonos como siempre digo de manera amable tratando que la convivencia sea lo mejor que pueda y tratando de sacar cosas creativas de esta convivencia y creativas de este tiempo que nos toca vivir después bueno los chicos van a ir aprendiendo ¿saben qué? los primeros días quizás no pero los chicos se van a acostumbrar van a ir aprendiendo a que hay un horario para todo y a que hay cosas divertidas para hacer y si no las van a buscar bueno espero que estés bien espero que que mantengas tu salud emocional alta estamos haciendo todo porque nos estamos cuidando yo me quedo en casa porque me cuido y te cuido quédate en casa que yo te acompaño hasta la próxima la próxima